Buenas con todos, mi nombre es Jack Ávila, soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud y coordinador de la Línea de Estructura y Función en la Facultad. Soy Carlos Rojas Terán, soy PTC del Campus San Isidro, pertenezco a la Facultad de Ingeniería y en especial dicto cursos de la carrera de Ingeniería Industrial. Es interesante y entretenida porque aprendíamos una herramienta nueva, había visto a mis hijos durante años jugar con esta herramienta que es el Minecraft, veía cómo construía edificaciones y luego las destruía. Así que lo veía como un juego de construir, como hacer los castillos de arena en la playa. Muy interesante en el sentido de que el estudiante se interactuaba con los ambientes y se entretenía en ese caso por eso. Ahora han sacado este Minecraft Project Action y me parece bastante interesante esta herramienta como método de aprendizaje o como herramienta de aprendizaje. experiencia retadora, primero conocer el juego, conocer el potencial, para luego poder incorporarlo a través de un mundo en algunas actividades que permitan reforzar los objetivos que quiero llegar en el curso. Desafío al inicio porque es otra forma de pensar, son herramientas, son métodos de trabajo dentro de la herramienta, la plataforma es bastante amigable, hay bastantes recursos con los cuales poder interactuar, la propia herramienta tiene sus tutoriales dentro, con los cuales uno puede ir avanzando e ir aprendiendo. Bueno, si tienes alguien que te ayude y te introduzca a la herramienta es mucho más sencillo, como hemos tenido estos talleres y me parece bastante divertido. Hay que invertir unas cuantas horas para poder practicar y acostumbrarse porque como todo en la vida es la práctica de semestre, así que cuanto más uno practique y tenga unas cuantas horas de dedicación, sí, es una herramienta como el Blackboard y cualquier otra herramienta que se puede aprender fácilmente. Sí, realmente al inicio necesitaba un poco entender varios esquemas del juego, más aún que los facilitadores en el taller nos dieron el reto de iniciar en un estilo de supervivencia para ir conociendo. Luego de conocer un poco los elementos, las herramientas del mismo juego, empecé a diseñar algunas actividades dentro de este mundo y lo retador ha sido encontrar de manera muy creativa que podamos hacer que el estudiante pudiera desarrollar de manera lúdica y a la vez que logre el desarrollo de esa actividad reforzar uno de los objetivos o competencias que el curso tiene. Estuve jugando con los Atari, luego algunos otros programas en las computadoras. Sí, he tenido juegos, me interesaron y hace buen tiempo que estoy interesado en trabajar o ir un poco al aprendizaje gamificado, gamificar un poco el aprendizaje, hacerlo más entretenido. Bueno, me estás haciendo recordar años atrás, en realidad más adolescente diría yo y no mucho porque bueno, en esa época estaban los pinballs, ¿no? Pero sí, de alguna manera algunos juegos, pero más me inclinaba siempre por los juegos de estrategia, esos juegos que te mandan siempre a hacer retos. Diríamos que sí, de verdad he tenido poca, pero sí, sí he tenido experiencia. El taller me gustó mucho, me gustó mucho cómo lo han estructurado, los facilitadores nos llevaron de la mano desde lo básico, conocer el juego, como les comentaba, de un nivel de supervivencia, luego nos dejaban hacer algunos retos, desde algo muy básico como construir una casa y luego ir poco a poco entrándonos en ese mundo de Minecraft Education para luego finalizar en que incorporemos esas actividades en alguna parte de nuestra semana del curso. Sí, me pareció muy bueno el taller, lo recomiendo. Y sí, realmente las horas que le dedicamos, más aún, ¿no? A los facilitadores le hemos pedido que más adelante hubiera algunas versiones adicionales del taller porque hay otros potenciales o herramientas del mismo juego que van a permitir hacer actividades mucho más estructuradas, ¿no? Entonces yo sí lo recomendaría el taller. La verdad me pareció un excelente 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 taller.